Me van a respetar, 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 me van a respetar Me van a respetar, me van a respetar, me van a respetar, me van a respetar, obligado. Oye, oye música, mega monkey, proteína, poniendo en alto a los minas, con Dios delante voy por Europa y traigo esterlina. Tengo todos los condimentos, el suagre y los accesorios, que lindos son tus pezones, que heavy, data de olio. Otro más de los episodios que hacen que yo progrese, sin duda aquí todo el mundo maquina por sus intereses, mi flow nace, crece y se reproduce. Me van a respetar, me van a respetar, me van a respetar, tengo mi rango, me van a respetar, me van a respetar, me van a respetar, me van a respetar, obligado. Sin depender de compañía, soy mi jefe, yo me maqueo tan feo, mejor vayan pidiendo un deseo, que por lo que veo va a tener que aprieten lejos. Aquí bajo una explosión, siente la detonación, mira cumple una misión, solo yo sé que tan futurística es mi visión, será una tradición oírme canción por canción. No se pueden dar cuenta, de mí hay mucho clon, no va a mencionar nombres, ellos saben quienes son. Tengo diamantes en mi arete, el ojo y yo y anillo, me cuase una cadena que me llega hasta el tobillo. Empieza a bajar el gatillo, ódiame pero amame, te aguante, aguántame, tortúrate, soportame, mírame y envídiame, divide bando y tópame, siquiera tiroteame, o mandame al titiame, que todavía no ha nació ese que va a superarme. Me van a respetar, me van a respetar, me van a respetar, tengo mi rango. Me van a respetar, me van a respetar, me van a respetar, me van a respetar, obligao. Me van a respetar, me van a respetar, me van a respetar, tengo mi rango. Me van a respetar, me van a respetar, me van a respetar, obligao. Charlie, si tú me apoyas, yo te apoyo Tú nunca me has dado a mí, ni un pica pollo Que tanta fiesta gratis, uno un pariguayo Si no tengo la razón, vos también me caigo Valorízame como artista a mi trabajo Yo nunca he estado caliente con la gente de Santiago Perdóname en público, si algo mal te hice Que bien mejor metido en el party del cotice Si tú no me pones, me pones bien raíces No fui yo que quise llegarle a mi talla historia Tengo un rincón pa' mí, solo en tu memoria Escoria, te va de un derrame cerebral Demasiado popular, yo soy internacional Mi venta de la calle, yo te vengo a redactar Demasiado popular, yo soy internacional Mi venta de la calle, yo te vengo a redactar Tú estás loco, uno que está escogiendo, pila de lucha Cuidado, mocaí, con nosotros Que estamos llegando a otro tipo de nivel Comenzar gente hablando, disfrutando Y llegando al más allá de la música Psycho, ponte claro de huevo con Lincoln No me venga con esa, baby Podicua, dominicano y americano Barrio, cacerío y bloque Esto es diálogo, baby Fidel, no me venga con vueltas Nosotros somos la unión más bacana O sea, únense con los otros Cuando hablo de los otros, hablo de mí Únenseme a mí Por favor, a mí Soy yo el que tengo la vaina controla Aquí